Los pequeños Tom y Jerry regresarán en un momento. Esta noche en TNT, Noche de Delincuentes. Primero, Edward G. Robinson es un mafioso secuestrado en El Botín Más Grande del Mundo. Después, un criminal desafía a la policía en The Asphalt Jungle. Y finalmente, al fascino en el clásico de Gangsters, Cara Cortada. Películas inolvidables en TNT. Continuamos con los pequeños Tom y Jerry en TNT. TNT, se enorgullece en presentar. Una noche de encanto. De estrellas. De música. La noche en que se galardonan a los mejores artistas musicales. The American Music Awards, el 30 de enero en TNT. Y Ana Mar. Ha llegado muy lejos, Marlon. Oh. Son palabras rudas para decirlas a un hombre, especialmente si salen de su habitación. Bogart nació en 1899 en una prominente familia neoyorquina. Aunque sus padres guardaban la esperanza de que se matricularan en la Universidad de Yale, Bogart se alistó en la Marina. Durante la Primera Guerra Mundial recibió una herida que le dejó una cicatriz, su famosa tensión en los labios y un defecto al hablar. Al concluir su servicio de guerra, Bogart se empleó de administrador escénico en un teatro. Y poco después debutó como actor. Su golpe de suerte en el cine se produjo en el 35, al encarnar el gangster Duke Mantee en The Petrified Forest. Un papel escrito para el teatro. Está visto que en estos asuntos somos brutos, pero puedo apostar a que este tipo merece ser el campeón. A Bogart le gustó tanto el papel que decidió quedarse en Hollywood. Y eventualmente firmó un contrato con Warner Brothers. Entre el 38 y el 40, Bogart protagonizó una decena de cintas de crimen del género conocido como Film Noir. Porque soy detective e investigo. Fue en Warner Brothers donde Bogart conoció al entonces escritor John Huston. Y se hicieron grandes amigos. Bogart se arriesgó con Huston como director principiante en El Halcón Maltés en 1941. En la que el actor interpreta al detective creado por Dashiell Hammett, Sam Spade. Es mejor que digas que sí ahora o voy a la policía y los delato a todos. Como el duro pero sensible investigador, Bogart definió el patrón de las historias fílmicas de detectives. Si me hubiera desmayado la otra vez, le habría gustado. Pero el público prefirió el estilo de Bogart como héroe y como amante. Es lindo. Usted está flotando como Globo. En 1943, Bogart encantó al público con su interpretación de Rick, el propietario norteamericano de un bar en Casablanca. Quizás la más romántica historia de amor de la pantalla, Casablanca impulsó la cúspide en la carrera de Bogart como protagonista masculino. Hay tantos lugares en tantos pueblos de todo el mundo y ella viene a mí. Warner Brothers quedó tan satisfecho con Casablanca que pidió una película contrastante. Y eso entregó Bogart en 1944 con Tener y no Tener. Lo haces bien. Lo haces muy bien. Durante la filmación, el romance cinematográfico de Bogart con Lauren Bacall se hizo realidad. ¿Por qué has hecho esto? Porque no sabía si me iba a gustar. Bacall se convirtió en la cuarta esposa de Bogart y juntos hicieron otras tres películas. The Big Sleep, Dark Passage y Cayo Largo. Bogart continuó su exitosa carrera con El Tesoro de la Sierra Madre y The African Queen. Hasta que llegue a Durango. Y su última película, The Harder They Fall. Sí, lo que ve no es nada. Tengo a una bailarina tatuada en mi pecho. Para alguien que una vez dijo, he hecho más películas malas que cualquier actor en la historia, Humphrey Bogart es una leyenda del cine. Kodak presenta un retrato de Humphrey Bogart comenzando con The African Queen. A continuación en TNT. La siguiente película es apta para todo público. Regresaremos con un retrato de Humphrey Bogart en TNT. Pantalla clásica. De lunes a viernes en TNT. Madweiser, la mejor razonable. el mundo para tomar cerveza. Esos terribles dolores de cabeza matinales, esas largas noches de vueltas y más vueltas, todo porque usted duerme en una almohada pasada de moda. Le presentamos la almohada Sleep Easy, diseñada para seguir el contorno natural de su cabeza y cuello, para sostener y enderezar su columna para dormir bien. Su almohada regular perderá su forma, provocando un dormir incómodo hasta con ronquidos, y usted despertará con dolor y rigidez en el cuello. La almohada Sleep Easy le brinda un apoyo natural, revitalizando todo su cuerpo para un dormir cómodo y relajador. Me encanta esta almohada, de verdad que sí. No voy a dormir nunca más sin ella. Es una compra excelente. Usted puede comprar una almohada terapéutica cara, o bien comprar la almohada Sleep Easy con la funda de cremallera lavable, directamente del fabricante ahorrando bastante dinero. Y si ordena ahora, usted recibirá una segunda almohada Sleep Easy por la mitad del precio. Para ordenar y para obtener información cómo pagar en moneda local, llame al número O en su pantalla. No demore. Usted puede ordenar en todos estos países. Las operadoras están esperando para tomar su pedido. Quedará absolutamente satisfecho. La imagen macabra del vampiro apareció por primera vez en el cine mudo alemán, pero no por última. Desde Bella Lugosi hasta el veterano actor Frank Langella, el Conde Drácula, siempre estará sediento de sangre. La única versión que le hace justicia a la original de F.W. Murnau es Nosferatu de Werner Herzog, estrenada el 24 de enero de 1979. TNT presenta sin escape, tu cita semanal con las más grandes estrellas de todos los tiempos. Sin escape, inolvidable. Los fines de semana en TNT. Continuamos con un retrato de Humphrey Bogart en TNT.